bueno chicos hoy hablaremos del dropshipping es un modelo de negocio que se ha puesto de moda en 2018 pero realmente conoces que realmente conoces sus fortalezas sus debilidades bueno a continuación vamos a analizar exactamente de qué se trata es un modelo de negocio que se basa en la venta online de productos al por menor sin necesidad de tenerlos en stock esto lo haremos mediante acuerdos con plataformas online fabricantes y mayoristas y serán estos los que se encargarán de enviar el pedido a tu cliente lo que se consigue de esta manera es por un lado no tener que invertir en stock y por otro vender productos que no dispones físicamente en el drop shopping tú vendes los productos de un mayorista y éste los envía a los clientes sin tú llegar a tocar el producto es por esto que es un modelo de negocio en auge en españa ya que puedes crear tu tienda online y empezar a vender desde el primer momento sin invertir en stock almacenaje es un tipo de negocio que requiere muy poca inversión y tiene muy poco riesgo cómo funciona el drop shopping exactamente el funcionamiento del modelo de negocio del drop shopping en líneas generales es bastante sencillo una vez tengas la tienda online operativa puedes vender los productos del proveedor es decir tenerlos en stock así cuando el usuario compre un producto en tu e-commerce el proveedor también recibirá una notificación y procederá con el envío del pedido esto obviamente tiene sus ventajas e inconvenientes necesitas poca inversión inicial no necesitas invertir en instalaciones contrataciones o en distribución tienes pocos gastos fijos al ser un negocio online genera muchos menos gastos fijos que si fuera un negocio físico la mayoría de los gastos que tengas variarán en función a las ventas que consigas no gestionas los envíos no tienes que lidiar con la preparación de los pedidos ni con las empresas de mensajería el proveedor se encarga de ello la ubicación es flexible puedes controlar tu tienda desde cualquier sitio siempre y cuando tengas conexión internet finalmente escalable aquí nos detenemos un poco para explicarlo con detalle es un negocio tradicional por lo general si vendes el doble de productos tendrás que realizar el doble de trabajo esto puede ser por ejemplo contratar más personal o ampliar las instalaciones que repercuten en aumentar los gastos en drop shopping son los proveedores los que se ocupan del almacenaje de la preparación de los pedidos y de los envíos esto te permite crecer exponencialmente sin aumentar mucho los gastos muchas gracias por su atención eso sería todo